Hoy tenemos un anuncio importante para los colombianos, un anuncio que nos permitirá avanzar en la construcción de un país mejor educado, que a su vez es la base para lograr un país con más equidad, que a su vez es lo que nos va a permitir vivir en un país en paz. El futuro del mundo depende de los países que desde hoy eduquen mejor a sus niños y como ustedes me han escuchado muchas veces, yo quiero que Colombia sea uno de esos países. Por eso mi prioridad, por eso tenemos la educación en el puesto número uno, es invertir en educación. Por eso la inversión en calidad más efectiva es la que impacta ese momento sagrado, el del maestro en su salón de clase, al frente de sus niños. Ya estamos becando a los mejores estudiantes, a los más pilos, para que estudien en las mejores universidades. Y ahora, ahora queremos, porque es necesario, apoyar a los maestros. Con gran entusiasmo, con gran alegría, hoy lanzamos con la ministra un programa de becas para que los docentes, los profesores, estudien maestrías en matemáticas, en ciencias y en lenguaje. Están enfocados directamente a los docentes de Colombia y están enfocados directamente a la mejoría en las aulas de clase. Comenzamos con 3.000 este año, con las universidades acreditadas que se desplazarán a todas las regiones del país, con énfasis en matemáticas, ciencias y lenguaje. Nosotros seleccionamos los colegios. Los seleccionamos, primero los colegios que dieron el paso hacia la jornada única y segundo aquellos colegios que están presentando mejorías y que sabemos que con un poco de énfasis en mejoría de los docentes van a tener un cambio trascendental. Hoy en día tenemos 330.000 maestros en el país. 30.000 de ellos tienen estudios de postgrado, es decir, algunos maestría, algunos especializaciones y algunos otro tipo de estudios. Son 56.000 millones los que estamos invirtiendo en este paquete de maestrías, en estas 3.000 maestrías. Todos los años estaremos lanzando un paquete de maestrías para maestros. Estamos viendo el comportamiento de este primer paquete para poder apreciar los segundos y terceros paquetes, pero durante el gobierno del presidente Santos, como él mismo lo ha dicho, la inversión más grande será en educación. Estas maestrías van directamente encaminadas a mejorar la calidad de los docentes. En la medida que avancemos, estaremos avanzando la cobertura de este programa. ¿Qué es importante? Que lo están haciendo también las universidades de alta calidad, están ajustando currículos, registros calificados para que sean maestrías en matemáticas, ciencia y lenguaje, con énfasis en el aula de clase para los maestros. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias! ¡Gracias!